Y en el siguiente resumen les contamos que 13 y Ducas representarán al país en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-Colombia 2017. Por otra parte se realizó el segundo campeonato Enduro 2017. La gran figura fue Jeremy Vélez, ganador en motos. La selección ecuatoriana de judo representará al país en los próximos Juegos Bolivarianos Santa Marta-Colombia a realizarse del 12 al 16 de noviembre. El equipo nacional intentará revalidar el título, alcanzado en el 2013. Difícil siempre, pero no es imposible. Estamos preparados, nos hemos preparado, estamos enfocados en esto y creo que hay una probabilidad muy grande de volver a quedar campeones. Somos potencia ya a nivel panamericano, suamericano, bolivarianos, somos los actuales campeones bolivarianos por equipo en femenino y por equipo en general. Entonces vamos a revalidar ese título. Con la presencia de 80 pilotos de diferentes provincias del Ecuador se efectúa el segundo campeonato Enduro. Jeremy Vélez fue el ganador en motos, categoría novatos. Hay gente de mayor edad, no creí que me iba a tocar con ellos, que ellos iban a estar en otra categoría, pero por la práctica pude ganar. De atrás no es nada, es imposible, tienes que ir seguro, tienes que conocer la pista para no te cometer errores. Apoyado es lo mejor, tu familia, tus amigos que siempre te apoyen, con eso ganas. Diego Flores, Más Deportes.